Ya vamos por la tercera edición, un poco ya consolidando lo que es el festival y ni que hablar, invitar a todos, a toda la familia, va a haber espectáculos para todas las edades, para todos los gustos, que eso es uno de los grandes atractivos de Liberarte, la diversidad de propuestas que hay en escena. A las 5 de la tarde van a empezar los primeros números artísticos, ya en esa hora van a estar exponiendo varios artistas que van un poco por la pintura, otros por el dibujo, fotografía, artes plásticas, a un costado del escenario van a estar exponiendo esa gente y ya se va a empezar con los números artísticos. Tenemos números de baile, de títeres, stand-up, música, rock, candombe, hay para todos los gustos, como te decía. Prácticamente todos los artistas locales se presentan. Exactamente, nuestra idea es que todos los artistas locales tengan la posibilidad de estar. Nosotros desde la organización nunca exigimos o tenemos pretensiones por parte de nosotros hacia los artistas, sino que tengan su espacio y lo único que tenemos que respetar son los tiempos, como pasa en todos lados, tanto de escenario como de inscripciones. Pero bueno, después la idea es que tengan su espacio, se expresen, muestren, que el vecino pueda venir a verlos, que el amigo, que las familiares. Entonces, un poco es eso. Y generar eso de referencia a nivel local para que los grupos y las agrupaciones tengan, como es incentivo, decir, bueno, llega noviembre y tenemos la posibilidad de mostrar nuestro laburo que realizamos durante el año. ¿Tiene un costo la entrada? Exactamente, la entrada sale 100 pesos y la consiguen con los artistas y colaboran con los artistas a quienes se las compran. Es importante remarcarlo, la entrada va a los grupos y a los artistas que participan del Liberarte. Y bueno, después también tenemos feria de artesanos, tenemos gastronomía, tenemos la plaza de comidas y tenemos una plaza de bebidas, que bueno, que eso lo trabaja Juventud Unida. Es una buena oportunidad también para Juventud, ¿no? Porque se ha impuesto esta actividad todos los años y bueno, en esta época del año también es importante para la institución tener allí una ayudita, ¿no? De poder hacer una movida que los ayude económicamente. Exactamente, inclusive te voy a decir que en el 2016 cuando empezamos, cuando nadie sabía un poco cómo podía llegar a resultar esto, el club nos abrió las puertas sin mucha pretensión y bueno, resultó que el primer año fue un éxito y le sirvió tanto al club como a nosotros. Entonces, bueno, un poco seguimos con esa alianza y el club nos vuelve a abrir las puertas y nos vuelve a dar las instalaciones y las comodidades para que se desarrolle esto. Supongo que año a año se incorporan más artistas, ¿no? Al ver esta posibilidad. Sí, es verdad, se va corriendo la bola un poco y la gente va viendo que es disfrutable nuestra... O sea, uno de los pilares nuestros también es que el artista, que es el corazón de esto, se sienta cómodo y haga la propuesta que le guste, que no haya ni requerimientos de ningún tipo para que pueda disfrutarlo. Y bueno, creo que eso también es una de las claves por las que cada vez se inscriben más artistas. O sea, te puedo decir que este año son más de 150 los que van a estar participando en Liberarte. Creo que es algo bastante a destacar, que bueno, no sé si hay otro evento en Libertad que reúna tanta cantidad. Desde las 5 de la tarde se abren las puertas ya, ¿no? O a las 5 comienzan las actividades, se recomienda venir un poquito antes. Bien, sí, sobre las 5 vamos a estar abriendo la puerta. Un ratito antes ya van a estar abiertas, 5 menos cuarto. Y se van a extender hasta las 1 o 1 y media de la mañana aproximadamente. Vamos a estar continuamente con números artísticos en el escenario y abajo del escenario también. Y es para toda la familia. Para toda la familia, para todos los gustos. Y bueno, recomendamos que traigan su sillita a playera, mate o el que le gusta venir. Bueno, va a haber cerveza artesanal también. Va a estar la cerveza típica, siempre la industrial. Y bueno, un poco dejamos abierta la invitación a que vengan todos.